Yo veo YouTube, creo que para nadie es un secreto que Jorge Masvidal es un peleador que me encanta No es mi preferido y creo que no está en mi top 5 de preferidos Pero es un peleador que me gusta mucho sobre todo por sus raíces cubanas Sobre todo porque el tipo se crió en Miami Y pues bueno, es un peleador que literalmente me gusta Pero creo que se vino arriba y dijo que había sido el peleador del 2019 Y al principio me quedé así y dije a Masvidal se le está yendo la cabeza Primero retar al Canelo, aunque después vi unas imágenes en las que le preguntaban al Canelo Y el Canelo dijo que por qué no, así que Canelo me engañaste y te hice el otro video Y es que él hizo un video en el que él decía que él era el peleador del 2019 Y cuando lo vi dije, este se la está creyendo de verdad O sea, se la está creyendo demasiado Jorge Masvidal Pero después que empecé a ver los argumentos en el video Que primeramente peleó tres veces, ya esto es algo importante Pelear tres veces en un mismo año Peleó contra tres peleadores supuestamente bastante top Menos Ben Askren, creo que Ben Askren No, mentira, mentira Los amantes de Ben Askren Ben Askren es un peleador bueno Es un buen peleador La primera pelea fue contra Darren Tio Darren Tio yo creo que es uno de estos peleadores Que debería llegar a ser o venía listo para ser un top 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 Y esta pelea con Jorge Masvidal Y yo qué sé Aún así se ha repuesto después de esta pelea con Jorge Masvidal Vamos a entrar en la pelea específicamente de Jorge Masvidal contra Darren Tio Darren Tio era un tipo súper peligroso en este momento Jorge Masvidal estaba creo que en los 34 años Y Darren estaba en los 24 años O sea, 10 años de diferencia Creo que la juventud vale mucho Pero también vale mucho la experiencia Y en este caso pesó más la experiencia De hecho Jorge Masvidal tomó un muy buen golpe Jorge Masvidal parece a veces que es un tipo débil Tomó un muy buen golpe de Darren Tio Incluso se rió después de ese golpe O sea, se hizo una risa como diciendo Ja, me tocaste Y pues partiendo de ahí Partiendo de ese knockout Partiendo de esa gran pelea Que les voy a ser sincero Yo no pensé que esa pelea la fuera a ganar Jorge Masvidal Siéndole sincero Creo que en realidad esa fue una pelea Que le dieron a Darren Tio Como diciéndole Dale que próximamente vas a estar compitiendo por el título Y no lo hizo No le pudo ganar a Jorge Masvidal Y creo que ahí La carrera de Jorge Masvidal Dio un giro de 90 grados Y entonces que vino esta segunda pelea Esta pelea contra Ben Askren Creo que fue la que la puso totalmente A Jorge Masvidal en el estrellato Pero evidentemente también El plan de pelea que hizo fue magistral Lo que hizo Jorge Masvidal en esa pelea Fue magistral Creo que la deben haber visto Esta fue la gran 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 pelea de Jorge Masvidal este año The Fight clock is brought to you by Medall Oh underscore What the credit's not got yourring to see Oh wow Can you see that Get out of here Wow No ¡No! La gran pelea fue contra Night Dia Pero bueno, tengo que darle un poquito de bombo a Ben Askren Y realmente esta pelea tuvo mucho hype Muchísimo, muchísimo hype Por el hecho de que Ben Askren estuvo hablando todo el tiempo mal de Jorge Masvidal Estuve diciendo un montón de cosas Que si no sabía hablar inglés Porque evidentemente, los que saben, Jorge Masvidal es latino En Miami prácticamente, les voy a hablar claro Yo viví en Miami un tiempo cuando llegué aquí a Estados Unidos Yo estuve viviendo un tiempo en Miami En Miami no se habla inglés En Miami tú alguien te habla en inglés Y tú le puedes decir, papo, háblame en español, ¿qué te pasa? Tú le puedes decir así tranquilamente Porque en Miami prácticamente no se habla inglés En el 90% de la gente habla español Y tú vas a las tiendas y te atienden en español Y en todos lados es en español Y por eso el acento de Jorge Masvidal no es más indicado Digamos, es un acento que se siente que es latino Cuando él nació aquí Realmente no es latino, latino, digamos O sea, él es nacido aquí, hijo de latinos Así que se pasó burlándose de su acento todo el tiempo Se pasó diciendo que era un bobo, que era un no sé qué, que era un no sé cuánto Que lo iba a dominar en la pelea, que iba a hacer todo lo que quisiera con Jorge Masvidal Y Jorge Masvidal solamente dijo que quería darle tan duro Después de todo esto que había pasado Que lo que él quería hacer ya no era solamente darle un KO o ganarle la pelea Sino sacarlo completamente de juego Jorge Masvidal Lo que hizo literalmente Fue sacarlo completamente del juego Más allá de que Ben Askren después tuvo esa pelea con Demian Maya Que la perdió también Pero yo creo que la causa fundamental De que Ben Askren se retirara Porque ahora está retirado Ben Askren Yo creo que la causa fundamental fue ese rollazo de Jorge Masvidal Creo que eso fue lo que lo sacó completamente ya Y pues bueno Creo que todo el mundo de esta pelea con Ben Askren la recuerda Fue una pelea espectacular Duró nada No duró prácticamente esta pelea Pero fue una pelea muy buena Por todo el hype con el que venía Con todo lo que venía Recuerdo que a mí en ese tiempo yo había dicho que No veía a Ben Askren como un campeón Digamos que lo estaban pintando como si fuera a ser el próximo campeón Y no lo veía No le veía realmente No le veía juegos de mano ninguno O sea yo Lo sigo pensando a día de hoy Ben Askren Nunca fue bueno con las manos Nunca, nunca fue bueno con las manos Y bueno Increíble que incluso con Demian Maya Que es un tipo que no es Que prácticamente Yo que sé También es muy malo Jugando con las manos Digamos Bolseando Y haciendo los juegos de mano Aún así Lo sometió O sea Lo sometió en su propio campo Digamos Ben Askren Es principalmente un luchador Y pues Demian Maya lo sometió Ya esto era prácticamente la humillación completa Para que se acabara de ir de la UFC Pero Vuelvo y repito Creo que la culpa Completamente Se la podemos echar a Jorge Maguidad Y luego vino el reto de Nate Diaz Que esta probablemente fue la pelea Más esperada de todo el año Creo que esta fue la pelea con más hype del año De hecho por ahí hay un video de Ana White Diciendo que esta fue la pelea que más recaudó En todo el año O la más esperada en todo el año O la de más pay pay view No recuerdo bien Pero si fue una de las peleas Con más hype del año Si no la que más hype Tuvo en todo el año Aunque la de Kamaru Usman Con Kobe Govington Creo que también tuvo un hype tremendo Creo que esta la tuvo más Al menos esa es mi opinión Personal Particular Evidentemente yo no manejo Los números de la UFC Así que no estoy seguro De lo que estoy diciendo Lo que si les puedo decir Es que esta es una de las peleas Que más disfruté en el año Porque son dos peleadores Que me gustan muchísimo Son dos peleadores Que van a morir A matar o morir Literalmente Y esto fue lo que pasó Pero también les puedo decir Que literalmente Jorge Masvidal Lo pasó por arriba En los tres rounds Que duró la pelea Le pasó por arriba A Nate Dia Literal Los que crean que no fue así Mis respetos para ustedes Pero vuelvanse a mirar la pelea Lo pasó por arriba Literal Lo pasó por arriba No dejó argumentos ninguno Ahora bien Teniendo estas tres peleas En cuenta O sea Darren Thiel Ben Askren Y Nate Dia Teniendo estas tres grandes peleas En cuenta No podemos señalar A Jorge Masvidal Como el peleador Del 2019 Obvio Este es un título Que él mismo Se quiere poner Y creo que Hay por ahí Algún argumento Para decir que Israel Adesanya Puede ser Que esté por ahí también No lo sé Jon Jon Es que Jon Jon Es Jon Jon Yo creo que Jon Jon Es el peleador De la década Y ya le voy a hacer Un video A Jon Jon solamente Pero este año Un peleador Que haya tenido Tres peleas Tan difíciles Como estas Y no lo sé No estoy tan seguro De que haya otro peleador Que haya hecho un año Tan bueno Como el de Jorge Masvidal Y por eso creo que Probablemente Debe ser el peleador Del 2019 Si ustedes creen Que es otro peleador Pues me lo dejan por ahí Me lo pueden dejar Por los comentarios Como dije Yo creo que Que más cerca puede estar Es Adesanya Ese título Creo que vale mucho 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 Y esa super pelea Con Robert Whittaker Que la ganó De una manera Super magistral Yo no pensé Que fuera a ganar así A Robert Whittaker La verdad No lo sé Pero aún así Sigo pensando Que por qué no Jorge Masvidal Puede ser Encantado a la vida El peleador del 2019 Y como Dana White Opina lo mismo Pues Me gusta la idea Me gusta la idea Y este video Lo traigo precisamente Porque quiero calentar El tema de McGregor También McGregor dijo Que quiere pelear Tres veces este año Y que él está En la 170 libras Y esto lo aclaró Dana White Que voy a hablar De esa entrevista Dentro de poquito Porque Al parecer Dana White Le dijo a McGregor Que él era muy chiquito De estatura O sea Que era muy pequeño De hecho Muchos le dicen Little man Que es como Pequeño hombre O algo así Le dicen así Como diciéndole No tienes mis kilos No tienes mi peso No puedes pelear Conmigo Y al parecer Dana White Le dijo Que él era muy pequeño Para pelear Con Jorge Masvidal Y ahora Dana White Dice que Conor McGregor Quiere ese título Que quiere BMF Y quiero calentar Esta pelea Esta pelea Sería súper Súper interesante Conor McGregor Versus Jorge Masvidal No sé que les parece Pero para mí Sería una de las peleas Del año Sin duda alguna Sería una de las peleas Más esperadas De este año Más allá de que La pelea que todos Queremos ver Es contra Khabib Sin duda alguna Yo quisiera ver La de Khabib Por encima de la de Jorge Masvidal Pero me interesaría Muchísimo ver A Conor McGregor Contra Jorge Masvidal Sería algo súper interesante Y veremos Porque muy probablemente Esa pelea Que estoy diciendo Se dé Todos saben que Conor Le gane a Cobo y Cerrón Y que bueno Ya voy a estar hablando De eso en un futuro Así que nada Nos vemos en la próxima aventura Gente Chao